Aquí el camarógrafo que tenemos, el camarógrafo especial. ¿Muchas cuentas quieren por allá? Ah, bueno, ahorita nos levantamos. Ahí vayan repensando, amigos, a dedicarle una ruta. A nuestro hermano Socorro se hace a Estados Unidos. Bueno, pues le damos con las muchas cuentas. Bueno, pues a eso se le vamos a dedicar a nuestro hermano Socorro. Hasta allá, hasta Phoenix, Arizona. Y se van a comer así. Ay, parece que sí está bien. Se levantaron como dice que ya no se puede. Ay, salió, ay, salió. Ay, salió, ay, salió. Ay, salió, ay, salió. Ay, salió, ay, salió. Muchas cuentas tengo con mi Señor. Muchas cuentas debo a mi Salvador. Pagar pudiera su gran favor. Un gusto lo haría mi Salvador. Pasación de oro quisiera dar. Como un gran amor o a mi Salvador. Pero eso nunca lo aceptará. Solamente tiene un buen corazón. Que le daré, que le daré, que le daré, no tengo que. Que todas las cosas son tuyas, mi vida también, mi vida también. Solo mi perro, mi corazón, puedo ofrecer. Si no te estás sonrisos amorosos, ocúpalo pues, ocúpalo pues. ... ... Si David es un siervo que fue un gran rey Que de mi antiguo lo llegó a tener Con su labio dijo todo es de Dios Que el mismo suyo le ofrezco Dios No te le daré, no te le daré No tengo que ir a menos Porque toda la justa es por su vida Mi vida también, mi vida también Ni solo mi ser, mi corazón, puedo ofrecer Si lo aceptas tu grito amoroso Ocúpalo pues, ocúpalo pues Ahí quedó, ahí quedó esta alabanza, muchas cuentas